La obesidad es una enfermedad crónica, prevalente, compleja y progresiva. Se caracteriza por la acumulación de grasa corporal anormal o excesiva, que perjudica la salud. Esta enfermedad es causada por múltiples factores genéticos, metabólicos, factores ambientales o de comportamiento. Este exceso de grasa corporal representa un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades se refieren a un grupo de padecimientos que no son causados principalmente por una infección aguda. Dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo, por ejemplo resistencia a la insulina y diabetes. Cuando hay presencia de un exceso de grasa corporal, por lo regular se almacena en la parte superior del torso, y a esta grasa la denominamos grasa visceral. Este tipo de almacenamiento de grasa nos preocupa debido a que en esta área contamos con la mayoría de nuestros órganos y pueden haber consecuencias de enfermedades cardiovasculares o hepáticas. Estas son algunas intervenciones que se recomiendan para poder tratar la obesidad. Consumir verduras en los tres tiempos de comidas ya que nos aportan fibra, vitaminas y minerales. Recuerda mantenerte hidratado durante el día. Algunas buenas opciones son las diluciones, agua natural, tés y bebidas sin azúcar, limitando la ingesta de bebidas azucaradas como refrescos y jugos, así como reducir el consumo de alimentos de alta densidad energética en productos ultra procesados. En cuanto a la alimentación, se debe incrementar el consumo de pescados como salmón y atún, así como proteínas vegetales de leguminosas como lentejas, garbanzos y granos integrales como la quinoa, tortilla de maíz, avena y arroz integral. Busca cocer tus alimentos a la plancha, al vapor o cocción lenta en lugar de freídos. Recuerda mantenerte activo. El ejercicio es esencial en la obesidad. Se debe de hacer una mezcla de ejercicio aeróbico y de fuerza. El ejercicio de fuerza ayuda a mantener e inclusive aumentar la masa muscular acompañada del cardiovascular. La obesidad es una condición de salud multifactorial que se debe atender de manera integrada y prolongada. La obesidad es una condición de salud multifactorial que se debe atender de manera integrada y prolongada.